Durante la jornada del jueves se oficializó por parte del gobierno regional la salida de la directora del Sarnatur, Maritza Laferte, quien actualmente enfrentaba una acusación por maltrato laboral al interior de la repartición que dirigía. Ante esta situación, el intendente de Los Lagos, Harry Jurgensen, precisó en que no tendría los antecedentes en torno a la denuncia que existe contra la ahora ex autoridad, solo precisó en que la salida se habría debido por el mal desempeño de Laferte en el cargo. A nosotros se nos evalúa por nuestro trabajo y hay distintas mediciones que se hacen. Uno puede, como intendente incluso, hacer un trabajo muy bueno en la ejecución presupuestaria, pero a lo mejor no está haciendo un buen trabajo en lo que es la acción sectorial o la mirada de las políticas públicas regionales. Y por una u otra razón uno puede ser evaluado en forma positiva o en forma negativa. Y es lo que le ha ocurrido también en este caso a la directora del Sarnatur, digamos, nosotros estamos permanentemente evaluados. Y realmente no debería llamar tanto la atención el hecho que se cambien Seremis, que se cambien directores regionales, que se cambien directores provinciales. Claro, llama la atención cuando es muy frecuente. Al ser consultado por la salida de Maritza Laferte en el año 2013 desde el Sarnatur de Arica y Parinacota, también por un mal desempeño en el cargo, el intendente dijo que este antecedente no habría sido considerado por parte de la Alta Dirección Pública a la hora de designarla como directora de Los Lagos el 2018. Probablemente ese es un antecedente que no se tomó en cuenta en la segunda postulación. ¿Cometieron alguna dirección pública con este antecedente que no se tomó en cuenta? No lo sé, me imagino yo que tienen elementos de evaluación que se les permite tomar la decisión que se tomó. Así que yo no pongo en duda eso ni en discusión tampoco. Lo que pasa es que siempre es una apuesta, una contratación y una decisión de esta naturaleza siempre es una apuesta. Es una apuesta que hace el Presidente de la República cuando nombró a este intendente, cuando nombró a los gobernadores, de los ministros, cuando nombraron a los Ceremis, todas son apuestas en función de antecedentes. Y ahora esto hay que probarlo después en el trabajo, claro. Para el diputado del PS Fidel Espinosa, este hecho además pasa por una responsabilidad que tendría el Ceremi de Economía y Turismo Francisco Muñoz. Esto porque no habría ningún trabajo de difusión mayor por parte del organismo en la propia región de Los Lagos. En este tiempo que estuvo esta señora directora no se avanzó absolutamente nada en una región que es eminentemente turística. Pero ojo, aquí las responsabilidades no solamente son de la directora de Cernatur, sino que también de quien dirige la cartera de la cual depende Cernatur, como es el Ministerio de Economía. En donde no hubo y no hay absolutamente ningún trabajo que demostrar acá en la región por parte del Ceremi Muñoz. Así que esto solo demuestra que el gobierno sigue tambaleando, sigue fracasando, pero aquí afectando a importantes gremios turísticos de la región. Ojalá que la persona que llegue a asumir el cargo conozca la región. Desde el Cernatur se emitió un comunicado de prensa donde indican que a contar del 8 de julio será efectiva la salida de la autoridad, precisando además que su reemplazo quedará en manos de Nancy Vera, quien actualmente es la funcionaria de mayor antigüedad dentro del servicio. Además indicaron que prontamente se iniciará un nuevo concurso público para definir el cargo a través del sistema de alta dirección pública.